¿Qué es Enterex? Es un complemento nutricional en la dieta de aquellos que necesiten un alto consumo calórico y proteico. Cuentan con variedad en sus presentaciones, estás con los nutrientes esenciales acorde a la necesidad de cada persona. El Enterex es libre de lactosa, está fortificado con oligoelementos, los niveles de colesterol son menores a 20 mg barra diagonal el ti. En su composición mantiene una distribución balanceada de sus nutrientes carbohidratos, grasas y uso de proteínas de alta calidad. Es un producto de fácil preparación y el cual puedes mezclar con otros líquidos como jugo o leche con la finalidad de aumentar su contenido calórico. A pesar contener vitaminas, minerales y otros ingredientes no es un sustituto de tu dieta, es necesario comer balanceado. ¿Para qué sirve el Enterex? El Enterex es un complemento multivitamínico en dietas de alto contenido proteico y calórico. Por tanto, se recomienda su consumo en Niños y adolescentes en periodo de crecimiento Adultos y adultos mayores Deportistas Fracturas de los huesos Quemaduras de segundo grado Embarazadas o madres en lactancia Personas en estado de desnutrición Pacientes en etapa pre y post-operatoria Personas intolerantes al gluten y la lactosa Pacientes diabéticos Anorexia Hiporexia, pérdida del apetito Pacientes que tengan una restricción en el consumo de líquidos Padecimientos crónicos como el cáncer y el VIH Consejos de uso No suspendas tu alimentación, come balanceado Enterex no es un sustituto de tu dieta, es solo un complemento de ella Consulta a tu médico antes de consumir Enterex Si realmente lo necesitas, él dará instrucciones de cómo y por cuánto tiempo debes consumirlo Si consumes este complemento multivitamínico y presentas reacciones adversas como vómitos o diarrea, llama a tu médico No consumas más de la dosis indicada Fija un horario de consumo bajo las indicaciones de tu médico tratante Presentaciones de Enterex Este complemento nutricional se encuentra en distinta presentaciones con distintos aportes a cada necesidad A continuación se presentan sus descripciones Enterex clásico Es la fórmula estándar con un completo balance en nutrientes de bajo residuo para una mejor digestión No contiene gluten ni lactosa lo que es ideal si eres intolerante a ellos Además cuenta con un equilibrio entre proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes que fortalecen tu estado nutricional Contiene oligoelementos como el cobre, magnesio, zinc y selenio entre otros Los cuales son esenciales para una buena función digestiva, respiratoria, muscular, etc. Este suplemento lo puedes usar como alimentación única por tiempo prolongado Su consumo es oral pero también lo puedes administrar por sonda Lo que lo hace un producto recomendado para Cirugías de cabeza y cuello Padecimientos de la mandíbula y el rostro Postoperados Desnutrición Estudios diagnósticos Enterex clásico lo puedes encontrar en lata con polvo de 400 gramos sabor a vainilla y fresa También en envases de 237 mililitros con sabor a fresa o vainilla listos para tomar Su precio está alrededor de los 266 pesos la lata de 400 gramos y 44 pesos la presentación líquida Enterex Proteinex Si de proteína se trata Proteinex es lo que necesitas ya que contiene 92% de ellas Aporta el requerimiento proteico que los pacientes necesitan de manera adicional Excelente complemento proteico adicional para deportistas, niños en crecimiento, ancianos, embarazadas, entre otros También se emplea en pacientes quirúrgicos, quemados y con cáncer ya que ameritan proteínas extras y un buen soporte nutricional Está diseñado de manera exclusiva para agregarlo a alimentos líquidos, no amerita premezclado, sólidos y otras fórmulas enterales No tiene sabor por tanto no altera el sabor de los alimentos Su dilución es de manera instantánea y su uso es bajo indicación médica Proteinex lo puedes adquirir en latas con polvo de 275 gramos sin sabor y su precio ronda los 391 pesos Enterex de BTE o Diabetic Es una fórmula nutritiva completa de uso exclusivo para pacientes con diabetes o intolerantes a la glucosa Alto en vitaminas, minerales y antioxidantes como cromo, molibdeno y selenio, indispensable en el metabolismo de carbohidratos No contiene azúcar, fructuosa, sacarosa ni jarabe de maíz Fortalece los huesos por su contenido en calcio y vitamina D Es netamente libre de lactosa y gluten si eres intolerante a ellos lo puedes consumir Lo puedes utilizar como dieta única bajo la indicación de tu médico Este puede ser administrado por vía oral o sonda dependiendo de las necesidades de la persona Sin duda es una bebida deliciosa lista para tomar en latas con ración de 237 mililitros Puedes elegir entre sus tres sabores fresa, vainilla y chocolate Su precio es alrededor de 43 a 49 pesos Enterex RNL o Renal Enterex Renal está diseñado exclusivamente para pacientes con enfermedad en los riñones que se someten a hemodiálisis y diálisis peritoneal Esto se debe a la pérdida de proteínas durante el procedimiento terapéutico En su composición se encuentra la sucralosa un edulcorante estable y que endulza como el azúcar Este componente no es detectada como carbohidrato en el cuerpo por lo que no aumenta los niveles de glicemia Por lo tanto puede ser utilizado en pacientes que ameriten una nutrición sin azúcar Contiene maltodestrina, un carbohidrato complejo necesario en el organismo para la producción de energía y repone el nivel nutricional Lo puedes hallar en latas listas para tomar de 237 mililitros Sabor a vainilla a un precio de 78 pesos por unidad Enterex Total Enterex Total es una bebida balanceada que se usa como suplemento o alimentación única de excelente fuente energética Garantiza el paso intermedio de una nutrición endovenosa a una por vía oral Cubre los requerimientos necesarios de nutrientes Baja en colesterol con contenido proteico de calidad Esta fórmula es de fácil absorción y de buena tolerancia en el sistema gastrointestinal por ser baja en residuos Puedes administrarla en pacientes con fracturas de huesos, ancianos, anoréxicos, personas sometidas a radioterapias y procedimientos quirúrgicos entre otros Su consumo puede ser por vía oral o sonda de alimentación Lo puedes encontrar en botellas plásticas de 237 mililitros con sabor a fresa o chocolate Su precio está entre los 43 y 59,79 pesos Enterex HPT o Hipatic Es una fórmula especializada dirigida a pacientes que padecen encefalopatía hepática, pérdida de la función cerebral por daño hepático Fortalece el sistema inmunológico lo que disminuye el riesgo de infecciones Contiene carnitina y taurina aminoácido estimulante del sistema nervioso central imprimiendo energía en el organismo Tiene buena tolerancia a nivel del sistema gastrointestinal y puede ser administrado por vía oral o sonda de alimentación Para su consumo o administración debes consultar con un médico y seguir sus indicaciones La dosis diaria sugerida es de 4 sobres que aportan 74,5 gramos de proteínas y 8 gramos de aminoácidos en una porción Esto ayuda a la síntesis de albúmina, proteína, en pacientes con hígado cirrótico, destrucción de las células del hígado De esta manera se le resta trabajo al hígado para mejorar la condición del paciente Su preparación consiste en 350 ml de agua por sobre Licúa por un minuto a velocidad media para obtener un volumen de 425 ml Puedes consumirlo o administrarlo a temperatura ambiente dentro de las primeras 8 horas o refrigerarlo por 24 horas Su presentación es en sobres con polvo de 110 gramos sabor a vainilla con un precio de 222 pesos a 300 pesos Enterex y MX Es la nueva presentación del conocido Enterex Immunex Plus creada con tecnología avanzada de inmunonutrición Esto debido a sus nutrientes inmunomoduladores como la glutamina, nucleótidos, arginina y omega-3 que estimulan el sistema inmune Contiene maltodestrina, carbohidrato de absorción lenta, polímero de la glucosa que evita el riesgo de azúcar alta en sangre Su administración es por vía oral y según la limitación del paciente por sonda de alimentación El uso está indicado en paciente con infecciones severas, quemados, politraumatismo y pacientes con grandes cirugías No debes de administrarlo en pacientes con insuficiencia hepática o renal La dosis será indicada por un médico bajo su supervisión Lo recomendado de su dilución es 1 sobre en 410 mililitros de agua Lo puedes encontrar en sobres con polvo de 123 gramos sabor a vainilla y su precio es de 265 pesos Enterex espesante Es un espesante de alimentos a base de almidón de maíz modificado Está indicado para pacientes con problemas para tragar los alimentos usualmente ocasionadas por padecimientos a nivel neuromuscular Algunos de estos padecimientos son Parkinson, ACV, reflujo, esclerosis múltiple, obstrucción de la vía digestiva entre otros Es de sabor neutro por lo tanto no altera el sabor de otros alimentos Su dilución es instantánea sin grumos y mantiene su consistencia por tiempo prolongado La cantidad a agregar es según las necesidades del paciente Su presentación es en lata de 227 gramos polvo sin sabor Su precio es de 391 pesos Instrucciones de uso paso a paso Consulte a un médico este le dirá si requiere tomar Enterex Compre la presentación indicada por su médico y beba o administre según sus instrucciones Recuerda que cada presentación se adapta a una situación especial Lave bien sus manos con agua limpia y jabón Verifique bien el envase, sobre o botella que esté bien sellada y sin ningún tipo de abolladuras Destape la lata y con la cuchara dosificadora, de 5 gramos, vierta la dosis indicada 350 ml de agua Si la presentación es en sobre, cada uno de ellos tiene dosis exacta Su preparación se basará en la cantidad de sobres indicados por el médico a diluir en agua Si es de botella es la preparación lista para tomar Su uso dependerá de la cantidad de botellas a beber según indique el médico Luego de usar mantén la lata sellada con su tapa plástica y guarda en lugares frescos y seco Después de preparado consuma según sea el requerimiento De sobrar no guardes en el refrigerador por más de 24 horas De presentar una reacción adversa, como vómitos, mareos, diarrea, entre otras, consulte a su médico Advertencias y cuidados General es asegurarse que el envase, botella o sobrenó esté roto o está próximo a vencer No compres ni ingieras los suplementos no autorizados y que aseguran sanar los padecimientos porque son dañinos Revisa la lista de los componentes para verificar que no eres sensible o alérgico a uno de ellos Luego de preparado consume de inmediato o refrigera y consume en un tiempo no mayor a 24 horas Almacenaje Mantén sellada la lata con su tapa plástica y guarda en lugares frescos y secos Si es la presentación líquida mantén refrigerada o a temperatura indicada por el fabricante Mantén fuera del alcance de los niños Alergias por su cantidad de componentes se recomienda verificar y se es sensible o alérgico a uno de ellos De ser así consulte a su médico Enter ex información adicional Por tratarse de un suplemento alimenticio que ocasiones puede ser consumido como dieta única o por periodos prolongados Se recomienda adquirir al por mayor lo cual es una ventaja para ti como consumidor ya que de esta manera reduce su costo Recuerda que a pesar de ser un suplemento con gran cantidad de nutrientes no sustituye a la dieta Lleva una vida sana con ejercicio y una dieta balanceada